Primera lectura, lectura del libro del Génesis. En aquellos días llegó el hambre a todo Egipto, y el pueblo reclamaba pan al faraón. Y éste decía a los egipcios, id a José y haced lo que él los diga. El hambre se extendió a toda la tierra, y José abrió los graneros y repartió raciones a los egipcios, mientras arreciaba el hambre en Egipto. De todos los países venían a Egipto a comprar a José, porque el hambre arreciaba en toda la tierra. Los hijos de Jacob fueron a Egipto a comprar grano, junto con otros grupos, pues había hambre en la tierra de Canán. José mandaba en el país y distribuía las raciones a todo el mundo. Vinieron, pues, los hermanos de José, y se postraron ante él, rostro en tierra. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero él no se dio a conocer, sino que les habló duramente. Y los hizo detener durante tres días. Al tercer día les dijo, Yo temo a Dios, por eso haréis lo siguiente, y salvaréis la vida. Si sois honrados, uno de vosotros quedará bajo custodia en la casa donde estáis detenidos, y los demás irán a llevar grano a sus familias hambrientas. Después me traeréis a vuestro hermano menor, y así probaréis que habéis dicho la verdad, y no moriréis. Ellos aceptaron. Entonces se dijeron unos a otros, Estamos pagando el delito contra nuestro hermano. Cuando le veíamos suplicarnos y angustiado, y no le hacíamos caso. Por eso nos sucede esta desgracia. Intervino Rubén. No os decía yo, no pequéis contra el muchacho, y vosotros no me hicisteis caso. Ahora nos piden cuenta ante su sangre. Ellos no sabían que José les entendía, pues había usado intérprete. Él se retiró y lloró. Palabra de Dios. Amén, Señor. Salmo responsorial. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Misericordia, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañado de vítores con bordones. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan de Dios, del Señor, subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Estad cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro. Y Andrés, su hermano. Santiago, el de Cebedeo y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el del Alfeo y Tadeo. Simón, el de Caná. Y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús, Luis, y bienvenido. Y queridos hermanos, vosotros los que estáis aquí en el Templo de la Concepción, o que seguís la celebración a través de la televisión u otros medios, en la Casa del Señor, en la Mesa del Señor, cabemos todos, ciertamente que sí. Aquella frase memorable que nos transmite el evangelista Juan sigue siendo verdad cada vez que los cristianos nos reunimos en torno al altar. He deseado ardientemente comer con vosotros esta cena. ¿Por qué? Porque habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Celebrar por la Eucaristía es celebrar el amor de Dios, un amor de Dios desbordante, generoso, altruista, porque el único que desea es nuestro bien, no su gozo. La jornada de la responsabilidad en el tráfico que hemos celebrado el primer domingo de julio y que tendrá su culmen en la memoria de San Cristóbal el día 10, este año, como ya sucedió el año pasado, queda deslucida. En cuanto no se pueden hacer las grandes manifestaciones profesionales o lúdicas entre los transportistas y entre los conductores, fiestas bonitas que reúnen en torno a la celebración y bendición de los vehículos a las familias enteras, que gozosas van a participar de la Eucaristía y que el sacerdote les bendiga a sus vehículos, muy particularmente los coches particulares y los camiones. Se entiende que también los autocares o cualquier vehículo que sirva en beneficio de los demás. Apelar a responsabilidad en el tráfico es apelar al corazón de cada uno de nosotros. Es verdad que cuesta mucho más educar que mandar. La educación significa llegar a convencer a la persona del beneficio de unas ciertas acciones, de unas ciertas normas. El ordeno y mando, y sobre todo si hay detrás una sanción económica, pues ciertamente no mira tanto a la educación cuanto a la observancia de esa orden, de ese mandato. Está bien, porque si no aprendemos por las buenas, que aprendamos por las malas, ¿verdad? Pero yo apelo más bien a la educación, a la convención, de la bondad que tiene el ser buenos conductores, en ser conductores responsables, en ser conductores que, como dice el eslogan de la campaña de responsabilidad de la Conferencia Episcopal de este año, cuida de él. Esa palabra tan bonita, tan altruista, tan generosa, que no diga que no exista en nuestra sociedad, pero tampoco es que brille en todas las casas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si recordáis un poco la parábola, hay un hombre que ha sido asaltado, ha sido dejado mal herido, medio muerto en el camino. Digamos que ha tenido un grave accidente de tráfico por culpa de otros, ¿se entiende? Y le abandonan. Hay gente que pasa en la parábola, incluso un sacerdote, el primero que pasa, mira por dónde, en la bofetada, primero en la frente, ¿verdad? Dice que pasa un sacerdote, que lo vio de un rodeo para no mezclase con ese que está medio muerto en el camino. Es como si no veo nada, no es mi problema. Yo no le he causado daño, pues yo tengo prisa, tengo tanto que hacer que no voy a perder tiempo, ¿verdad? Y se marcha. Volvió, dice que también un levita, y le pasó lo mismo. Al ver el problema, da media vuelta, y pasa de largo. Que a lo mejor nos pasa a nosotros también en nuestra vida, cuando vemos un problema que es difícil, que digamos, oye, en lo que puede ayudar, ayudo. Hasta donde puedo llegar, llego. Es más fácil no ver, no sentir, no sentirnos apelados, o no llamar a la conciencia, a la urgencia, de hacer cuanto pueda por esa persona que me está pidiendo ayuda. Le va a ayudar el que menos se lo esperaba, que era el enemigo natural, que era un samaritano. Nos dice en la parábola de la samaritana y el encuentro de Jesús en el Ponce de Sicar, que entre los samaritanos y los judíos se llevaban muy bien. Había rivalidad. De hecho, cuando Jesús le pide a la samaritana un poco de agua, la respuesta que le da aquella mujer a Jesús fue dura. ¿Cómo tú, siendo judío, te atreves de pedir agua a mí, que soy una samaritana? Pues a lo mismo tenía que haber pasado con este samaritano y este judío, que es el que está malherido. Tenía razones culturales, de tradición, de que no tenía que asustir a un enemigo, como era ese judío que había caído en la mano de los bandidos. Sin embargo, es el que siente la compasión, el que se siente apelado, el que se preocupa personalmente de curar las heridas como puede, de montarlo su polca cabalgadura y llevarlo a una posada. Y dice la parábola de Jesús que le cuidó él esa noche, que estuve pendiente de esa persona para ver si salvaba la vida a ese desconocido y encima enemigo de raza. Qué bonita es la palabra que se ha escogido este año para la campaña de la responsabilidad. Está a la mañana siguiente, el señor tiene que marchar, tiene que seguir su camino. No puede quedarse ahí muchos días, le da lástima quedar ese malherido y sin embargo hace un gesto maravilloso. Saca unas monedas, las pone en mano del posadero y le dice cuida de él. Yo no puedo, tengo que marchar. Tú cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Es decir, cuídalo que yo cargo con los gastos que ocasione su completa curación, restablecimiento. Digo que no es fácil encontrar una persona tan generosa, pero mira por dónde, yo creo que las hay, personas que son capaces de jugarse la vida por los demás, como las hemos dicho también el ejemplo que hemos puesto algunas veces de ciertos camioneros o conductores que ante un problema se desviven por hacer lo que puedan para salvar una vida. Entonces, esa palabra, cuida de él, hermanos, yo creo que está dirigida a cada uno de los que estamos aquí, pero a cada uno también de los que estáis en televisión o en otros medios, siguiendo y participando de esta Eucaristía. Cuidar de él no significa que tenemos que ir a los caminos a ver quién ha quedado mal herido. Cuidar de él, en este sentido, es cualquier persona que tenemos a nuestro entorno que necesita mi ayuda, que necesita mi mano, que necesita el cariño que llevo en el corazón y que debo demostrarle que para mí es importante. Aunque no me tenga nada que cambiarme, porque no tiene nada que darme, no tenemos que dar la ayuda porque esperamos algo a cambio. Ese señor de la parábola no esperaba nada a cambio. Su alegría era ver cómo esa persona se curaba y podía volver de nuevo a su familia. Cuida de él. Lo que gastes, yo te lo doy a la vuelta. Yo creo que ser buenas personas significa también como la vela cuando se enciende, si quiere alumbrar se debe quemar, se debe gastar y el que quiera alumbrar por el amor debemos dejar mucho de nosotros en esos gestos de caridad. Con un ovalo de la caridad de tantísimas residencias donde están los ancianos atendidos, mimados, queridos por unas manos de hermanas, de monjas quizá hay muchas también de personas que no tienen por qué ser monjas pero que lo hacen con dedicación y con cariño. El cuida de él es un día y otro día y el más allá y un año y un mes y una vida como las hermanitas por ejemplo de los ancianos desamparados cuya vocación es sencillamente cuidar de él, cuidar de ese anciano y ver en ese anciano la presencia de Jesús. Las hermanitas en mi pueblo han estado casi 100 años trabajando cuidando de los ancianos de Cibico de la Torre en mi pueblo y en Palencia. ¿Cómo no voy a admirar a esas monjas que desde pequeño las he visto entregadas en cuerpo y almas de servicio? Ahora ya no hay monjas en mi pueblo pero siguen otras personas con ese mismo espíritu que infundieron las hermanitas cuidando de los ancianos. Ayer me contaba una persona de Cáceres Juan un buen amigo que ellos se están cuidando no de ancianos sino de personas disminuidas en una casa familiar de la Virgen de la Montaña pues que vaya también a todos los que hacen posible el cuidado a esas personas la realidad de ver en ellos el rostro de Jesús. Yo creo que merece la pena el esforzarse para que ellos en Cáceres como cualquier sitio aquí del mundo entero cuando hagamos lo que hagamos lo hagamos a los demás que lo hagamos con todo el alma dice San Pablo como para el Señor. Queremos invocar pues la protección de Santa María nuestra madre y reina la Virgen de la Prudencia y a San Cristóbal nuestro especial protector para los conductores y transportistas que nos tiendan una mano que nos ayudan a ser responsables que nos ayuden a caminar con dignidad con ojos abiertos para que el corazón brinde tanto amor como llevamos en beneficio de los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!